No le diremos nada a nadie, absolutamente a nadie. Si decís o insinuáis algo sobre esto, estaremos muertos. ¿Y cuándo volvamos? Nada, vamos a casa y actuamos como siempre. Haréis exactamente lo que yo os diga. Nada, vamos a hacerlo de chestnone. O sea que hay que ver a qué sonidos con esto. ¿O qué es lo que te digo? Vamos a hacer, sí. ¿Qué? Yo voy a una tienda en la tienda en la tienda. Yo voy a una tienda en la tienda. Lo que yo voy a un poco más largo, sino que lo voy a dar. Si, ahora me siento. Y se, ahora te digo. Bien. Es malo, es un desigualdito que no mas, bien. Bien, bueno, no hay más de la semana que me dijeron, bien. Entonces que ya me dijeron qué me dijeron. Es decir, es y. Bueno. Bueno. En el caso, por qué no se trata de un argumento de los vistas y imprecisamos que el bien, el vídeo de la descripción, que los que nosBox, nos vemos en los redes sociales, y es que el vídeo de los vistas es un vídeo. También en los videos, los vídeos de videos, Así es como un deseo, el de laständas es maravillosa. Y me ha hecho un término de que yo estoy en cuenta y el diálogo y siempre está. Por las 1998, lo cual es en la de las empresas que me parece a mi exterior, está en la situación de la misma. Y yo, lo que yo creo, este es el tipo de material que me gusta. Un powerful atención me. ¿Qué? Realmente. Necesitamos un colegio para mí. y Gracias por ver el video. Bueno, no, 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 no. Bueno, vamos a ver más. Bueno, bueno, por supuesto. La verdad. ¿There todas estas cosas? Se a ti .. ét妹 grande es un gran marco Pero la gente me ha un gran marco eso tiene que ser. ¿Si? Voaylas. Y hablo de otros contenidos en la gente que los que están haciendo es decir, no como si les dice que schémo. Tengo que ir a trozos a la práctica. Y no con esto. Y no con esto, no con esto. Y ya yo, lo que funciona son video más ampliamente. Pero... Y ya sé. Y ahora mismo, aquí les vamos viendo. Los viajes que te cuesta es una gente más increíble. Y ya tenemos que ponerlo, ponerlo, y lo que hay que hacer. Y ya tenemos que hacer. Bien, ya lo mismo. Ya lo sentí, ¿qué es? No, 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 no. Es un poco más que el blog está en el blog. Y ya está. Ya. Ya, ya está. Ya está en el blog, ya está en el blog. Es una de las redes redes sociales. Esto es lo que ha estado en el blog. Ya ya, ya está en el blog. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Dónde está mi puto oro? Todos tendremos que pagar por lo que hemos hecho. James. Que Dios nos ayude.